¿Tiene un dólar que me dé para un refresco? Tu madre quiere que te quedes ahí Toma, pero no tardes ¿Está bien? Toma, Toma, Toma ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Código 99, terapia intensiva Código 99, terapia intensiva ¿Qué? ¡Dejen de pasar! ¡Con permiso! Toma, cuida Maxi Cuarto 304, carro de choque hay toque ¡Muévanse, muévanse! ¡Despejen el pasillo! ¡Despejen el pasillo! ¡No puede pasar, señora! ¡Quieren un paro campeaco! ¡Por favor, quédense afuera! ¡Daniel! ¿Ya todos listos? Sí, intravenosa ¿Cuál es la presión? ¡Revisen el pulso! ¡Quieren el pulso!